Música Y ya vamos a coger la vía hacia Puerto Nare 2.45 de la tarde Música ¡Qué rico, Polonia! ¡Se lo llevo la corriente! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Eso! Salimos a San Carlos por vía alterna Pero antes vamos a bordear el río Por los charcos Las Maruchas Música 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 ¡Ai! ¡Fadio 1! ¡Ai! ¡Fadio 2! ¡Fadio 2! ¡Fadio 2! ¡Opa! ¡Ahí! ¡Ay que me sacó el culo! ¡Hola, motico! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 Acá ya entendemos por qué es el tronco atravesado, están pavimentando la vía. A la derecha, a la derecha. 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 La derecha. La derecha, a la derecha. La derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. La derecha, a la derecha. Quién está la ola. Ah, claro Bueno. Salimos al Jordán. Y ahí por el cementerio . Y se pasó con la hidroeléctrica. Si. Si. bueno muchachos les voy a hacer el resumen del día llegamos a Guatapé en Guatapé tomamos la vía hacia Alejandría por Destapada de allá nos desviamos hacia San Rafael por pura trocha llegamos a San Rafael y nos desviamos hacia San Carlos pero por otra vía alterna, destapada en San Carlos almorzamos y ya vamos a coger la vía hacia Puerto Nare 2.45 de la tarde y ya vamos a coger la vía y ya vamos vamos y 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 llegamos a narices corregimiento narices y aquí adelante vamos a ver el río samaná y billar este río y profe para donde vamos vamos y jajaja 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 cuáles y la chimba mucho polvo larga pero se disfruta y caídas van cinco caídas y entre ellos yo ay mamá rio samaná las tardes ¿cómo están? no no ¿cómo es la luta? vamos a tirar charco un rato acá nos queda una hora de ruta para llegar a puertonares y de ahí subimos a dónde? a la sierra sí señora a la sierra a la sierra a descansar a tomar jugo de cebada cebada será alguna cosa vamos a las cascadas del río samaná vamos a ver qué tal si vale la pena la ruta desde arriba se ven muy buenas muy bonitas vamos a ver aquí abajo que se ha valido la pena la ruta que se ha valido la pena la ruta ya vamos a mirar si valió la pena todo este viaje y vamos en la mitad falta la otra mitad llamo de hijo de puta va esta la mamacita jajaja jajaja lectura con piedras como has pasado en la ruta de hoy? bien saluda a la cámara chao chau ya ya opy las cosas bellas que tiene Colombia no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no bueno, luego de refrescarnos en estas espectaculares cascadas en el río Samaná continuamos ruta hacia la sierra Huertonare es inevitable que nos va a acumular noche son las 5 y 45 de la tarde muchachos 6.45 de la noche llegamos a la sierra Huertonare uy, bebiyares, que rico 7 de la noche llegamos al hotel vamos a descansar y mañana nos espera un gran día en el río Samaná Norte entrando por el Magdalena Medio Chau! 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 Hasta la próxima, hasta pronto, gracias.